Música 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 ¡Hasta la próxima! D белos ¿Lacuas, Pak? Alhamdulillah, penjualan dari awal penjualan sekitar 10 bulan yang lalu sampai saat ini cukup stabil. Boleh dibilang, ya bisa dikatakan laku. ¿Puedo? ¿Ya, Pak? ¿Uda, Pak? Ya, ya, sama-sama. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Coba pura-pura nginiin lagi. Ya. Ya. Ya, ya, 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 ya. 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 Ya, ya.